Y se espera que esta mañana el Comité de Ministros realice una conferencia de prensa para anunciar su decisión respecto al proyecto de Hidroaicén. En el caso de que los secretarios de Estado acojan algunas de las reclamaciones asociadas a aspectos estructurales, esta iniciativa energética quedaría automáticamente rechazada. Claro, vamos a conversar más al respecto para tomar contacto a esta hora con el diputado de la UDI por la región de Aysén, precisamente, David Sandoval. Diputado, gracias por el contacto. Buenos días. No, al contrario, un saludo muy cariñoso para usted. Y un saludo muy especial para toda nuestra región de Aysén. Diputado Sandoval, hace minutos conversábamos con Iván Fuentes, su compañero por allá, por la región de Aysén, también su colega. Él planteaba que esto debió haberse zanjado por un plebiscito, en definitiva, vinculante, por cierto. ¿Le parece a usted que ese hubiese sido un mejor mecanismo que el que tenemos hoy día, este Comité de Ministros? Mira, el tema del proyecto es un proyecto extremadamente complejo, el puntista técnico. Hay cosas que yo creo que nosotros debemos, obviamente, consultar a la gente cuando tengan materias de orden importantes, como estas cosas. Pero, ¿se someterá un plebiscito a una iniciativa de esta naturaleza? Creo que no. Yo creo que hay una institucionalidad. Lo que hay que hacer en estos casos en particular es que hacer que la institucionalidad ambiental esté funcionando. Y eso, sin duda, ha terminado debilitada y eso es lo que ha generado enormes cantidades de dudas respecto de proyectos de esta naturaleza. Si el día de mañana cada cosa tuviéramos que consultarlo, creo que no. Creo que hay instancias técnicas, organismos técnicos, institucionales, y esos son los que, en definitiva, han manifestado ciertas dudas, ciertas ambigüedades. Y ha generado esta dificultad que tenemos hoy día, donde algunos están a favor, otros están en contra. Y hay una inmensa mayoría de gente en la región de Aysén que no ha tomado partido y que espera, obviamente, luces respecto al desarrollo de la región de Aysén. ¿Y usted qué espera, diputado? Mira, yo creo, sinceramente, que si nos vamos a la historia de lo que ha pasado y lo que se ha anunciado en el periodo de campaña de la Presidenta Bachelet, señaló claramente que este proyecto, tal como está, dijo, con estas palabras, tal como está, no es viable. Y esto es lo que tendrán que resolver en un rato más, ¿no es cierto?, el Consejo de Ministros. Tal como está, ¿qué se entiende esto? Si hubiesen cambios, ajustes al proyecto como está originalmente planteado, porque es un gran proyecto con un gran problema. Es un proyecto que genera gran cantidad de energía, firme, estable, pero tiene un gran problema. Que genera una tremenda red de distribución que tiene un gran impacto en lo que es el paisaje de la zona austral de la región. Por lo tanto, ¿qué significa esto tal como está? Hay hoy día, lo que yo lamento mucho, que la empresa se ha ido adecuando a muchas iniciativas en materia de cambio frutos de esta presión. Hoy día se está hablando de cableado submarino, que saca, obviamente, de encima uno de los grandes problemas. Pero me da la impresión a mí que el gobierno desahució este proyecto ya en periodo de campaña, cuando dijo que tal como está la presidenta, en estas condiciones el proyecto no es viable. Me da la impresión a mí que dentro del Consejo hoy día que se está trabajando de haber un gran conflicto, porque incluso el propio ministro de Energía, el ministro Pacheco en la región de Aysén, señaló que la región de Aysén, uno de sus grandes recursos son precisamente el agua. Tenemos que ser inteligentes en cómo lo usamos, cómo lo utilizamos y en definitiva cómo termina ganando la región de Aysén. Diputado, pero usted por un lado dice que pareciera que este gobierno mató el proyecto antes de él, ¿no?, con las declaraciones de la presidenta. Pero por otro lado dice que no le gusta el plebiscito porque hay que confiar en la institucionalidad ambiental. Pero esa misma institucionalidad es la que estaría en entredicho, al menos en sus palabras, cuando usted considera que esto murió antes de tiempo. ¿Cuál de las dos versiones, entonces, se acerca más a lo que usted piensa? Yo pienso que realmente, yo creo que la región de Aysén tiene un tremendo potencial de desarrollo. La región de Aysén es una de las más bajos niveles de crecimiento económico, contrariamente. Nosotros tenemos dos grandes ambigüedades. Por un lado, grandes proyectos para grandes iniciativas y yo creo que ahí estamos entrampados. Yo creo, sinceramente, que la institucionalidad ambiental, en este proyecto en particular, ha demostrado todas sus debilidades y que es absolutamente necesario corregirlas y, obviamente, hacer frente a desafíos de esta naturaleza con una nueva visión respecto de este tipo de proyectos. Porque, de lo contrario, nos vamos a encontrar el día de mañana sujetos a estas realidades. Mira lo que pasó con la resolución anterior. Dos años esperando este tema. Yo creo que hoy día estamos en un punto muerto y yo creo que es urgente, urgente. Soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, incluso en la Cámara. Lo hemos planteado muchas veces. Todas las instituciones, todas las entidades, todas las organizaciones llegan rechazando todo tipo de proyectos, incluso ambientalmente muy amigables, como los proyectos eólicos de Chiloé, los proyectos de Biomasa. Todos los proyectos terminan siendo, en definitiva, rechazados por las comunidades. Y aquí tenemos que obligatoriamente ponernos de acuerdo qué queremos para el país, qué energía necesitamos, cómo la vamos a construir y sobre esa base ponernos a trabajar y resolver los problemas que institucionalmente tenemos con el tema ambiental. Creo que para la región de Aysén, obviamente que el país ha tenido una tremenda deuda y lo que aquí plantea la gente de la región de Aysén, si un proyecto debe ser tan importante para el país, debe obviamente también ser de la misma importancia para la región de Aysén. Y en este caso en particular, eso no se ha mantenido realizado. ¿Y a qué atribuye usted, diputado, que las comunidades rechazan, según sus palabras, todos los proyectos, incluso aquellos que son amigables? Yo creo que hay una tendencia hoy día a rechazar todas aquellas obras que en definitiva están cerca de uno. Es lo que pasa con un relleno sanitario, es lo que pasa con un cementerio, es lo que pasa con muchas obras. Uno se sorprende, por ejemplo, el caso del proyecto eólico de Chiloé, un proyecto absolutamente amigable, con una capacidad de generación enorme, pero que sin embargo surgen estas oposiciones. Yo creo que hay una tendencia de alguna manera a inmovilizar. Yo creo que el tema ambiental o el tema fundamentalmente de protección ambiental, en algunos puntos se ha llevado a los extremos de hacer prácticamente irreconciliables las posiciones. Y es lo que pasó en la región de Aysén. Aquí están los ángeles y los demonios, los que están a favor o los que están en contra. Y hay inmensa mayoría de una comunidad esperando en definitiva que estas cosas se resuelvan de una manera técnica. Yo creo que el país necesita hoy día construir un gran acuerdo. Yo confío sinceramente que el ministro de Energía lidere este proceso en esta nueva agenda que manifestó el Ejecutivo hace pocos días atrás, que lidere un gran acuerdo. Necesitamos nosotros energía. Chile es uno de los países, si lo comparamos con la OCDE, con menor nivel de consumo de electricidad a nivel de los miembros de este conglomerado. Somos un país, la región de Aysén paga la segunda energía más cara de Chile. Chile a su vez paga la energía más cara que prácticamente todo el continente americano, que todo, incluyendo Estados Unidos. Nosotros necesitamos construir un gran acuerdo en materia de energía. ¿Cómo la vamos a generar? ¿Cómo la vamos a producir? Porque imagínense la contrariedad. Protegemos el medioambiente y sin embargo hoy día la ciudad de Coyhaique está sumergida, ¿no es cierto?, dentro de una de las ciudades con mayores niveles de contaminación en el país. Son las cosas, contrasantido, que nosotros tenemos que tener la inteligencia para resolverla de una manera tal que en definitiva los recursos que tenemos disponibles, la tecnología que tenemos desarrollada, ¿no es cierto?, ser inteligente para que en definitiva construyamos adecuados proyectos. Yo lamento hoy día, la propia empresa ha señalado que hoy día se está llenando a construir cableados submarinos. Generar esta red a lo largo de estos cientos de kilómetros a lo largo de toda la región de Aysén y particularmente no solamente la región de Aysén, también de Palen y para qué decir del resto del país, obviamente hay una situación compleja. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo y somos inteligentes en ese tema, necesitamos desarrollo, necesitamos crecimiento, necesitamos avanzar en esta materia y los recursos que están disponibles tenemos que ser inteligentes para que gane. Gane el país sin duda, pero que obviamente gane la región. El Estado con la región de Aysén ha sido la más dura en materia de crecimiento. Es la región con más bajo nivel de crecimiento. Imagínate, perdón, si tú sumas Palen, Aysén y Magallanes, más de un tercio de Chile continental. No tenemos conectividad, estamos aislados con el resto del país. Por eso las comunidades tienen la justa razón de reclamar sobre esa materia. Diputado Sandoval, le agradecemos muchísimo su tiempo desde Valparaíso, muy amable. Que tenga un buen día. Un abrazo muy cariñoso para usted y esperamos una buena resolución del Consejo Ministro. Ya veremos, pues. Hasta luego. Hasta luego.